Bienvenidos sean todos al micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y mucha actualidad. Yo soy Andrés Artús Fernández, pónganse cómodos que ya vamos a empezar hoy con un video podcast en el que vamos a hablar de creatividad, innovación y diseño con el profesor Mark Michael Betts que nos acompaña en el día de hoy para hablar sobre diseño, creatividad y todo lo que tiene que ver con innovación. Mark, bienvenido al micrófono. Hola Andrés, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, estoy a su disposición. Mark, quiero iniciar esta conversación. La creatividad no es una habilidad innata de un cierto segmento de la población. Quiero citar una premisa del diseñador Víctor Papanek, un diseñador austriaco. Él decía que todos los humanos estamos en la capacidad de ser diseñadores. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, Papanek fue un gran diseñador. La verdad le debemos muchos estándares de seguridad en los productos, específicamente aspectos como el cinturón de seguridad en los autos y también los airbags, porque solía decir que los diseñadores creaban máquinas que implicaban ciertos riesgos, que traían consigo ciertos riesgos y este tipo de estándares lo que hicieron fue como hacer un improve a los productos para que los diseños fueran mucho más seguros. Esto de que la creatividad es una habilidad de la que gozan personas excelsas es un paradigma en realidad. La creatividad, más que una habilidad o un don, ¿cómo se diría? Extraordinario o sobrenatural. En realidad, pienso que es el resultado de un proceso. Y ese proceso tiene un nombre, el proceso del diseño. Cuando uno sigue las esferas del proceso del diseño, indiscutiblemente cualquier persona puede lograr desarrollar esa habilidad. Atrás de una secuencia de pasos muy puntuales, de los cuales lo que lo gobierna es un concepto que se llama la iteración. La iteración lo que hace es como pensar siempre a partir de un problema o una oportunidad, buscar la manera de ajustarse a las necesidades de un usuario, de un grupo de usuarios en particular, para poder satisfacer esas necesidades. Y dentro del proceso del diseño se crean diferentes, ¿cómo se diría? Como soluciones tentativas, se busca la más cercana, se prueba, se itera, vuelve y se ajusta hasta que responde exactamente a la satisfacción o a la necesidad de ese tipo de usuarios en particular. La manera en la que se llega a eso, obviamente, se emboca en un acto creativo. Pero ese acto creativo, cualquier persona, si sigue esa secuencia de pasos, puede lograrlo. Marc, precisamente, recientemente veía un documental que tiene que ver con la marca Disney y tiene que ver con los Imagineering o los imagineros, como Walt Disney llamó a estas personas que tenían la capacidad de ser muy creativos, pero al mismo tiempo también tenían lo técnico, eran ingenieros o se mezclaban ingenieros con creativos para plasmar todas esas ideas de Walt Disney, que es un imperio y hoy sabemos todo lo que ha pasado con eso. ¿Basta solo con una gran idea o definitivamente es indispensable, ya lo decías ahorita, el conocimiento y trabajarlo con todo el rigor posible? Bueno, podríamos partir de una definición o de una postura que tiene que ver con las ciencias exactas. La ciencia ha traído o ha descubierto cosas dentro de este mundo natural que cada vez volvemos más artificial y todos esos aportes parecería que fueran o que le pertenecieran solamente a las ciencias exactas. En realidad, yo creo que los resultados de cualquier artificialización del entorno, que es el que precisamente en esta cabina casi todo es artificial, pero estamos interactuando con personas o ecofactos o elementos naturales que son los humanos, son el resultado no solamente de una disciplina. Todo el mundo artificial deviene de la convergencia entre muchos profesionales que provienen de diferentes disciplinas. Si nosotros ponemos a pensar, por ejemplo, en este brazo que agarra este micrófono y el micrófono per se, se necesitaría conocimiento en términos de física, calor y ondas para poder ver cómo el micrófono capta la onda, pasa luego una cantidad de transistores, una cantidad de circuitos, luego viaja por los cables, baja por el brazo. Toda esa señal análoga se convierte en un elemento digital, es procesada por unos computadores, por unas interfaces y luego eso queda grabado en un lugar para luego poder editarlo y poderlo convertir en un podcast. Todo ese proceso implica la convergencia laboral de varios profesionales. Se necesitaría un ingeniero mecánico, un ingeniero físico, se necesitaría alguien experto en diseño de interfaces, se necesitaría un diseñador de productos, se necesitaría un sociólogo y la gente dirá, bueno, ¿y por qué un sociólogo? Es que la interacción social basa su fundamento en el estudio en la manera que las personas se relacionan entre sí. Una entrevista per se tiene, o sea, posee en sí misma un core que el sociólogo lo conoce en profundidad. Así es. Entonces, no es el resultado solamente de un solo profesional, es la convergencia entre muchas personas. La interdisciplinaridad está detrás de la artificialización de la naturaleza como tal. Y en esta década en particular en la que estamos pasando, el diseño en realidad busca fortalecer sus procesos a partir del trabajo colaborativo entre diferentes profesionales para que los proyectos sean mucho más robustos, para que no queden, pero queden líneas de fuga, como decía Deleuze, con respecto a las soluciones que se generan para las personas o para cualquier otro tipo de ser vivo que está en este planeta. Entonces, la lógica que está detrás de todo eso es interdisciplinar. O sea, las cosas no las hace una sola persona. Es imposible hacerlo una sola persona. Trabajo en equipo. Sí, claro, siempre. Mark, ya sabemos que todos podemos ser creativos. Vamos con algunos tips para ser más creativos e innovadores desde la persona, de eso que estamos hablando ya, del talento humano como tal. Ok. Dentro del diseño hay muchas metodologías. Está el diseño central humano, está el Google Design Sprint, como para traer algunas metodologías, está el pensamiento proyectual en sí mismo, que es como el centro del pensamiento de diseño. Y hay otra cantidad, está el Scrum. O sea, hay una cantidad de métodos que el diseño ha creado a través del tiempo para poder desarrollar soluciones puntuales a problemas o a oportunidades que el contexto o cualquier tipo de contexto que es tan cambiante le presenta a los humanos. Detrás de esos métodos hay, por lo general, cuatro esferas que son muy presentes en casi todos ellos. En casi todos ellos. La primera tiene que ver con el research. O sea, la investigación es el punto de partida del diseño de cualquier cosa, de la creación de cualquier cosa. Y cuando digo diseño no me refiero solamente al diseño, diseño como profesión. Un ingeniero puede ser diseñador. Sí, un físico puede ser diseñador, un químico puede ser diseñador. Hace poco me sorprendió muchísimo una investigación que se está haciendo en UniNorte. Estuve leyendo sobre eso, sobre unos profesores que están diseñando un mecanismo para poder atrapar moléculas de mercurio en el agua. O sea, eso es una cosa brutal. Y el impacto positivo que tiene sobre el planeta, eso va a ser súper positivo. Ahora, ¿cómo lo logran? No lo logran ellos dos solos. O sea, están ellos dos, pero estoy seguro que tienen que haber otras personas que olvidan el rol del equipo de trabajo para poder alcanzar eso. Entonces, siempre la investigación está primero. O sea, la investigación está cita en todas las profesiones que implican el acto creativo. O sea, primero se investiga, se conoce bien a los usuarios en profundidad, se conoce bien el contexto, que por lo general está conformado por dos aspectos que vienen del espacio y el tiempo, ¿no? Que es donde se generan los fenómenos en los que el diseño interviene o el resto de las profesiones creativas intervienen. Las cuatro esferas que normalmente convergen dentro de todas esas metodologías arrancan con la investigación. Después arrancan con una cosa que se llama la conceptualización. Y en la conceptualización se establecen elementos a los que en el diseño llamamos analogías. ¿Qué quiere decir esto? Las analogías son como el punto de partida para pasar de lo que no es tangible o a lo abstracto, que son los conceptos, a lo tangible, a las cosas que se pueden materializar. Y uno dice como así. No sé si has escuchado, Andrés, que no es que el concepto de esta silla es el ave. No es que el concepto de esta aplicación es tal cosa. O sea, hay un punto de partida. Hay una inspiración. Claro, claro. Ese concepto surge del research. Entonces, cuando ya el concepto es claro. Los conceptos son, claro, hasta para la creación de marcas. O sea, uno de los conceptos que está detrás de los signos visuales del universo de marca de Apple es la seducción. Por eso el primer claim que ellos sacaron es el Once you go, Mark, you'll never go back. O sea, como que hay una cosa que lo fundamenta. No son cosas que salen de la nada. Esa es la raíz de la marca. Claro, claro. No salen de un sombrero mágico. Surgen de un proceso. Entonces, la primera esfera de la investigación. Después surge la conceptualización. La conceptualización se pasa del concepto abstracto al elemento tangible. Y para eso se usan cosas, unos elementos que se llaman, unos instrumentos que se llaman analogías. Entonces, por ejemplo, de la seducción, que es un concepto abstracto, se puede pasar a la manzana mordida, que es el pecado original. ¿Sí me explico? Y estos elementos que cautivan, ¿no? La manzana mordida tú la puedes materializar. El concepto seducción es casi que intangible. Intangible. Entonces, se pasa de lo intangible a lo tangible. Cuando ya lo tangible está, se pasa a una esfera que es la ideación. Y en la ideación... Ideación. Claro. En la ideación están los mood boards. Y uno lo que hace es como buscar los referentes de esa manzana mordida para ver de qué manera podemos darle vida. Las texturas. Todo, todo. El color. Todo. Todos esos elementos. Que tienen que ir en la misma dirección comunicativa. Al final, se pasa al prototipado. Que es cuando ya se empieza a materializar. Que es una esfera más de representación. Uno le da vida a la realidad. O sea, la materializa de otra forma. Esas cuatro esferas parecerían que funcionaran de manera lineal. Pero en realidad son iterantes. O sea, cada vez que uno está trabajando, uno se devuelve y hace ajustes. De paulatina adaptación, ¿no? Como solía decir el arquitecto diseñador Christopher Alexander. Ajustes de paulatina adaptación. Uno lo va a decir. ¿Por qué son de paulatina adaptación? Porque como uno vuelve entre las esferas y va corrigiendo. Uno corrige para que el diseño logre, o ese prototipo, logre convertirse en un producto. O sea, se pone a prueba varias veces hasta que ya logra superar todas las falencias. Claro. Todas las falencias hasta que ya puede convertirse en un producto y puede pasar a... Entrar en el área de mercado, ¿no? O sea, y hace parte de la economía, del consumo y todo. Ya está listo. Claro. Pero dentro de estas cuatro esferas es donde se gesta el proceso, el... ¿Cómo se llama? La habilidad de la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas lo hacen y no lo saben. De pronto lo hacen de manera espontánea y pueda que no tengan el rigor. Pero el rigor se va a alcanzar en esta maestría. O sea, eso es lo que ofrece esta maestría. Un momento. Un momento ahí. Marc, eres docente e investigador del Departamento de Diseño que hace parte de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad del Norte. Sí, claro. Ahora sí, hablemos de esta maestría en diseño e innovación que está a punto de ver la luz, a punto de, bueno, de ya estrenarse dentro de la parrilla de opciones que ofrece esta universidad. Dale, dale. Es verdad que me haya adelantado ahorita. La emoción. La maestría que nosotros estamos ofreciendo, bueno, ya están a final de este mes, serán las inscripciones. Arrancan las clases del 21 de julio de este año, Dios mediante. Y la idea es que a partir de la formación que nosotros vamos a ofrecer, esto va dirigido a todos los profesionales, o sea, no solamente a diseñadores, va dirigido a antropólogos, a sociólogos, a economistas, a administradores de empresas, a diseñadores de cualquier flanco de indumentaria, gráfico de productos. Y la idea es que en el primer semestre, ese core que posee el pensamiento proyectual, que siempre se enfoca a solucionar los problemas que tiene este mundo, puede prácticamente permearse en todos los profesionales y que todos puedan, como diríamos, como conocer la lógica del pensamiento proyectual, que está hecho para solucionar cosas, ¿sí? Pero de manera profesional, de manera profunda, de manera incisiva. Entonces, si bien Papánez decía que todos somos diseñadores en potencia, acá lo que se hace es como buscar la especialización de ese rol, o sea, la profundidad de ese rol, para que se pueda aplicar de manera precisa. ¿Cómo nace la idea de esta maestría? Tú eres diseñador gráfico, pero entiendo que detrás de esta conceptualización de todo lo que tiene que ver con la maestría en diseño e innovación, hay administrador, hay una persona que es administrador, hay un diseñador industrial. Esto habla de cómo confluyen varias disciplinas de la investigación y de la academia, ¿no? Claro, lo que nos mostró a nosotros la necesidad de lanzar esta maestría fueron las falencias que nosotros encontramos, vayamos en el contexto. El contexto adolecía de un programa de posgrado que pudiera robustecer los proyectos de investigación, no solamente en el Caribe, sino en todo el país, con el objeto de que las soluciones que se plantearan para los problemas que surgían en ese contexto fueran mucho más precisas y puntuales, y pudieran ofrecer soluciones más adecuadas, ¿no? A los fenómenos que se nos presentan en nuestro contexto. Nosotros llevamos a cabo un proceso de investigación. El equipo estuvo conformado por una administradora de empresas, un diseñador industrial y un diseñador gráfico. Se llevó a cabo un estudio profundo sobre las necesidades que estaban inmersas en ese contexto como tal, y se dedujo que lo que podría generar mejores soluciones o soluciones mucho más precisas al contexto en el que estamos inmersos, podrían lograrse a partir del pensamiento proyectual y de otra cantidad de aspectos multidisciplinares que convergen para poder desarrollar este tipo de resultados o de productos. Fue un estudio profundo. Este trabajo duró tres años, ¿sí? Porque el contexto cambia con mucha velocidad. Entonces tuvimos que crear una estrategia para que la construcción de la maestría fuera sinérgica de manera tal de que fuera siempre a la par de ese contexto tan cambiante. La articulación está basada en aspectos curriculares que se mantienen en movimiento y no que son estáticos y que gadugan. O sea, no, lo que logramos crear es algo que se actualiza y reactualiza constantemente y que va de la mano con el contexto que es heterónomo al diseño como tal, como dice María Ledesma. Entonces, el objetivo en realidad consiste en que los proyectos de investigación que desarrollen las personas que cursan la maestría puedan ser mucho más robustos, mucho más disciplinarias, y que las soluciones que surjan a partir de esos proyectos de investigación generen productos de investigación, creación, como lo denomina mis ciencias, que se acercan mucho más a las necesidades reales de los usuarios. Un usuario puede ser un gato, un perro, una persona, pero quien encomienda siempre la mediación es el humano. Pero está enfocada en resolver oportunidades, solucionar problemas de nuestra cotidianidad, tanto en el sector industrial como en el sector institucional. Y cuando digo institucional, no es que el industrial no lo sea, sino que quiero referir también a que el diseño y la creatividad y todas las profesiones que encaminan acciones de creación, en realidad su enfoque debe basarse en hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Entonces, cierro con esto porque es que no solamente se puede crear un producto tangible como un aplicativo móvil que necesita de un ingeniero de sistemas, que esté en la parte del backend, de un diseñador gráfico, que esté en la parte del diseño de interfaces, de un sociólogo, un antropólogo, de un economista, y de un administrador que haga todo el estudio de mercado, que tenga que ver cómo eso impactaría dentro de ese escenario. Sino más allá de todo ello, uno puede formar valores, construir nuevos comportamientos que hagan de este mundo un mejor lugar para vivir. Va mucho más allá. Claro, claro. O sea, no solamente se trata de soluciones dentro del plano de la economía. También tiene que ver con el plano de la cultura y de lo social. Y como una preocupación por el otro y por el ambiente en el que estamos inmersos, cada día es una prioridad en este mundo. La maestría aplica a todas esas áreas. O sea, la maestría se enfoca en solucionar problemas dentro de todas esas áreas. Siempre con la visión del trabajo interdisciplinar. Colaborativo y en equipo. Exactamente. Marc, ¿de qué manera esta maestría les va a permitir a estos estudiantes que van a entrar a cursarla convertirse en agentes de cambio e innovación dentro de las organizaciones? Bueno, cuando hablamos de innovación, no siempre innovación se asocia a un producto nuevo. La innovación también está ligada a, sobre todo a la eficiencia, al improve, al mejoramiento de un proceso puede ser. Lo que se traduce muchas veces en plusvalía, como decía Karl Marx, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo en un proyecto de investigación nos estábamos trabajando interdisciplinarmente. Ingenieros de sistemas, diseñadores, unos sociólogos y unos ingenieros mecánicos, logramos desarrollar un producto digital que prácticamente modificó o influenció o impactó en la eficiencia de un proceso que antes tomaba tres horas de hacerlo, digamos, a 15 minutos. Pudo conectar un proceso con el otro dentro de una organización, por ejemplo. Entonces, ese trabajo sistemático colaborativo llevó a que un proceso que antes tomaba tres horas se convirtiera en 15 minutos. O sea, ese nivel de eficiencia, alcanzar ese nivel de eficiencia es innovación. Sí es. Entonces, no siempre una cosa, o sea, tiene que ser un producto nuevo. En este caso fue un producto que impactó sobre la eficiencia, pero en realidad el producto impactado era sobre un proceso. Entonces, lograr que un proceso sea mucho más preciso, tome menos tiempo, es innovación. Crear un nuevo producto es innovación. Generar una idea que impacte afirmativamente en el mundo es innovación. Entonces, la innovación tiene mucho flanco de acción, muchas perspectivas semánticas también. Que un área de la organización se compre entre mejor con otra área para sacar adelante esos procesos. Claro, claro. Y tener en claro que el trabajo no es solitario, o sea, el trabajo es colaborativo. O sea, el concepto que administra el pensamiento proyectual, que es la esencia de esta maestría, es colaborativo. O sea, por eso precisamente la invitación es a cualquier profesional que simplemente tenga la actitud de crear y querer mejorar el mundo. O sea, esas son las personas que necesitamos en la maestría. Marc, por último, ¿de qué manera se pueden inscribir a esta maestría y desde cuándo ya pueden hacerlo? Bueno, ya listo. Admisiones ya está pendiente. Se hace de manera digital. O sea, todo online. Las inscripciones se abren a fin de este mes, del mes de febrero. Y las clases, como te dije, arrancan el 21 de julio. Yo abro con una asignatura que tiene un nombre muy particular que me gustaría compartírselos. Igual nuestra maestría es disruptiva. Genera un antes. Yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que va a ser como el antes y el después de la maestría en diseño e innovación de Uninorte. La asignatura con la que arranco se llama Conecto, Comprendo, Propongo y Persisto. Y esos nombres inusuales hacen alusión a estas cosas maravillosas que están detrás del diseño. Pero que respaldan una fundamentación que es seria y que busca en realidad, como te dije ahorita, o sea, mejorar el mundo en el que vivimos, en el que estamos destinados a vivir. Bueno, ya lo saben, todos tenemos un creativo dentro de nosotros. Se viene esta maestría en diseño e innovación de la Universidad del Norte en buena hora. De esta manera hemos llegado al final de este podcast en el que hablamos de creatividad, diseño e innovación. A Mark Michael Betts, darle las gracias por estar hoy en el micrófono y todos sus aportes. Mark, muchas gracias por estar hoy en el micrófono. Gracias a ti, Andrés, a la emisora, también a la Universidad del Norte, por darnos la oportunidad de poder primero brindarnos el andamiaje para poder crear un postgrado que verdaderamente puede impactar afirmativamente sobre el mundo en el que vivimos. Y bueno, estoy a su disposición. Esto es el resultado de un trabajo en equipo. Se nota. Y se va a enfocar hacia incentivar el trabajo también en equipo. Bueno, muchas gracias. Recuerden que al micrófono te invita a conocer las diferentes opciones de especializaciones, maestrías y doctorados que tiene la Universidad del Norte, con tan solo ingresar a www.uninorte.edu.co. También nos invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Al Micrófono, un videopodcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Hasta una próxima emisión.